Amiguito, disculpa que te moleste, pero no tengo donde dormir y llevo varios días sin comer. ¿Si me puedes dar un poco de lo que tienes ahí? Claro, coma. No, gracias. Eres muy amable. Tranquilo, coma, coma. Ay, estás muy rico, amigo. Gracias. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ah? No, mamá, no lo peguen. Señor, no me pidió la comida. ¿Qué me pidió la comida? De aquí te me largas. De ley, te quería robar a mi hijo. No, señora, no. Ay, sucio de cabeza. ¡Y un cojo! ¡Ahí te quedas! ¡Le vas de aquí! Porque quería robarte a mi hijo. No, señora, no. Yo no lo quería comer. ¿Comer? ¿Y qué piensas que yo te iba a dar a comer? Déjelo, señora. ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? Quería robarse a mi hijo. Ayúdame a llamar a la policía. No, no. Usted está loca. Él no es malo. Déjelo, tranquilo. Oye, si no vas a ayudar, lárgate. Que vas a estar estorbando. Y tú, donde te vuelvas a venir, a mi casa, te juro, te juro. ¡Vána a la policía! ¡Te largas de aquí! Señora, tranquila, señora, tranquila. Lárguense de aquí. Lárguense. ¡Ay, ay, ay! Toma asiento. Cuidado. Despacio, despacio. ¡Ay, ay, ay! Despacio. ¿Qué te duele? Ay, ay, me duele todo. Esa señora me golpeó durísimo. En las piernas, en los brazos, en la espalda. Si te crees, estaba bravísima esa señora afuera gritando. ¿Tienes hambre? Sí, amigo. No tengo donde dormir y llevo días sin comer. Ok, trame aquí. Tengo algo que te pueda ayudar, sí. Gracias. Mira, amigo, te traje algo de comida y un poco de ropa para que te vistas. Gracias. Come para que te recuperes. Y cuéntame por qué la señora estaba afuera golpeándote y por qué estaba tan bravo. Esa señora me confundió con un robo a niños y yo solo quería comer. Le pedí a su hijito un poquito de comida y me pegó, como viste. Estaba muy, muy, muy molesta. Y... ¿Cómo terminaste así? Yo... Yo antes era como tú. Tenía una empresa, mi familia, pero... También tenía mis vicios y me hundieron. El alcohol, las mujeres... Las apuestas. Bueno, amigo, mira, yo entiendo que has estado pasando por momentos muy, muy difíciles. Entiendo tu situación, pero no te rindas, ¿sí? Ten fe, Dios es grande y te va a ayudar. Espero que te recuperes pronto. Me tengo que ir a trabajar. Te dejo aquí. Gracias, amigo. Te lo agradezco mucho, mucho. Adiós, mamá. Nos vemos. Adiós. Vecina, ¿qué pasó? Me contaron que querían robarle su casa. La casa no vecina. A mi hijo se lo querían robar. Disfrazados de mendigos, esos esorcios se están volviendo robando. Niños. Ay, no, no, Dios mío. Bien dicen que este barrio se está llenando de delincuentes. El otro día le robaron la panadería a don Pepe. Dice que fueron esos borrachos que toman el esquina. ¿Se da cuenta? Y nosotros todos los días estamos llamando a la policía para que nos ayude y no quieren. Así que yo creo que deberíamos reunirnos nosotros para darle su merecido a esos delincuentes. Sí, sí, vecina. Vamos. Yo le ayudo. Vamos. ¿Saben quién? Nos vamos a ir de puerta en puerta donde los vecinos para que nos apoyen. Vamos, vecina. Gracias, amigos, por estar aquí. Como saben, este barrio se ha vuelto muy inseguro. El día de ayer a mi hijo casi me lo roba. Así que si la policía no hace nada, nosotros vamos a estar aquí, dispuestos a lo que sea. Vecina, ¿no es él el ladrón que quiso robar a su hijo? Él mismo es. Ven acá, cójalo. Ven acá. ¿Qué pensaste? ¿Venir a robar a mi hijo de nuevo? No, señora, se equivoca. Nada de eso, yo no quiero hacer nada de eso. ¿Y qué haces acá entonces? ¿Ah? ¿Es un ladrón? Ahora te vamos a dar tu merecido. No, no, se equivoca, señora. No, no soy un robo de niños. No vuelvas más por acá. Con esto vas a aprender a no meterte con los niños. Ay, ay, ay. Yo creo que con esto es suficiente. Ojalá no regreses nunca más. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Niño, ven, ven. Con mi hijo de tu madre. No, mamá, ayúdame. Ayuda, ayúdame, ven mío. Corre, corre, corre. Ayuda. Me dispararon. Ayuda. ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¿A qué le paso? ¿Una persona te trataron de arrumar? ¡Aquí, aquí! ¡Camíbalas! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No puedo morir! ¡Aquí va a ser una ambulancia, por favor! ¡Tranquilo, respira! ¡No me quiero morir, por favor! No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí Luis, lo que tú hiciste realmente es más valioso que cualquier otra cosa Así que disfrútalo, es de corazón lo que hicimos por ti Muchas gracias ¿Sabes algo? Creo que te hice pasar un mal momento esa vez confundiéndote con un ladrón Y quería pedirte perdón delante de mi hijo Y también he conversado con la gente del barrio Porque vemos que eres una gran persona Y les propuse para que, claro, si tú quieres, para que tú seas el guardia del barrio ¿En serio? Sí, Luis Es que toda mi vida me he sentido un inútil Y toda la gente me ha rechazado siempre Me ha humillado Y conocerlos a ustedes ha sido una bendición Me ha cambiado la vida Luis, Dios hace las cosas por algo Y créemelo Siempre al final del túnel hay una luz Y las bendiciones llegan para sus hijos Y esta vez te llego a ti Así que te espero el día de mañana Para que puedas empezar tu trabajo ¿Sí? Muchas gracias, doña Ruth Tranquilo Tranquilo Muchas gracias No te preocupes Te espero mañana ¿Sí? Ahí está, ahora sin falta Gracias Amén Chao, Luis Chao, se cuidan Chao 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 Dejemos de mirar con los ojos y aprendamos a mirar con el corazón, no juzgues a una persona por su aspecto, no conoces lo que ha pasado para estar así, recuerda, no humilles a un desconocido, porque nunca se sabe cuando te puede salvar la vida.